Hola, el día de hoy vamos a ver algunas alternativas o funciones de la página de Facebook Gaming por si no las sabías para que te puedas ahorrar un poquito más de tiempo y puedas ser más eficiente en tus directos primero que nada nos vamos a ir a la página que administramos o a nuestra página desde donde transmitimos los directos y nos vamos a ir aquí donde dice en vivo después en la parte superior izquierda tenemos el apartado de configuración guardada como su nombre lo indica va a guardar toda tu configuración y la va a poner en cada uno de los directos que tú hagas entonces tenemos varias secciones aquí que yo ya desactivé, yo ya las había activado, ya sé para qué funciona cada una son muy sencillas, la primera dice selecciona la página o el perfil predeterminado para transmitir entonces en mi caso pues yo tengo varias páginas en las que soy administrador yo voy a seleccionar la de Stream Hope porque es donde transmito regularmente y la doy guardar y listo, en el caso de que quieras cambiarlo pues le das en editar, otra vez y ya está, seleccionas la que quieras ahora después dice mensajes directos, permite que los espectadores te envíen directamente mensajes por Messenger es decir que te van a llegar mensajes a tu Messenger por parte de tus espectadores los vas a, si los seleccionas pues les estás dando el permiso para que te manden mensajes te llegan como notificación de tu página, no de tu perfil así que se van a abrir dos secciones no va a abrir en tu Messenger personal después dice comparte tu video en vivo con grupos vamos a seleccionarlo y aquí podemos seleccionar algunos grupos en los que tú participes en este caso pues yo tengo tres los selecciono todos y en automático se van a compartir para que no tengas que estar compartiendo o solicitar manualmente que se comparta tu directo destacar enlace aquí puedes hacer una de dos o compartir el enlace de tu página que no creo que sea necesario porque pues ya está el espectador viendo desde que página estás transmitiendo en mi caso sería Stream Hope en este caso yo voy a elegir otra página que no tiene nada que ver con los videojuegos pero que probablemente me traiga publicidad bueno no probablemente me va a traer publicidad voy a pegar aquí el enlace y aquí voy a poner traducción y enseñanza bueno clases mejor clases de idiomas entonces eso lo van a ver tus espectadores en vivo ese enlace lo van a ver abajo y si hay alguien que le interese lo va a ver tú eres libre de ponerlo así que si tienes otra página web o algún otro sitio que no tenga nada que ver con Facebook Gaming pues lo puedes compartir ahí y escribir una descripción general de lo que se trata para que tu público se entere después de ese título predeterminado aquí puedes poner un título que siempre va a aparecer en tus directos por ejemplo yo le voy a poner jugando y ganando y un simbolito de pesos con Gaming o sea yo así y eso pues va a aparecer en las notificaciones de tus espectadores que estén suscritos o que te sigan en tu página cada que tú abras un directo después descripción predeterminada seleccionamos y yo ya tengo una descripción por aquí que en la que tengo algunos links de unos amigos que también hacen directos entonces pongo una descripción pequeña acerca de mí es importante que pongas algo que de verdad sea real acerca de ti ¿por qué? porque tus espectadores van a poder interactuar más fácilmente contigo si tú les cuentas a qué te dedicas o qué te gusta entonces van a poder abrir un tema de conversación o tú mismo entonces yo tengo una descripción un poquito grande porque pues hay varios amigos que transmiten síganlos la copio y la pego solamente le doy en guardar listo luego fuente de stream aquí yo lo voy a poner como clave de stream porque yo transmito con OBS si quieres que haga un video acerca del uso del OBS o de cómo se utiliza esta clave pues déjame en los comentarios para la cámara web pues simplemente es para hacer directos con tu cámara no necesitas este y lo configuras ahí de inmediato en la en la transición en vivo la clave de stream pues es mejor porque tienes la seguridad de que vas a transmitir lo que está en el OBS la última publicación cruzada dice que puedes transmitir al mismo tiempo o compartir tu directo al mismo tiempo en las demás páginas que tú administres en este caso pues voy a seleccionar las cuatro para que tenga un poco más de alcance ¿sale? y eso es todo en cuanto a la configuración guardada voy a empezar a subir más videos acerca de toda la configuración que puedes modificar en Facebook Gaming pero como en cada pestañita es bastante pues voy a ir desglosándolo en videos muchas gracias de la configuración